Música Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy voy a preparar pescado empanizado en salsa roja. Ahorita les muestro los ingredientes que voy a necesitar para prepararlo. Aquí tengo el pescado, estilapia, de esta que viene en bolsitas. Ahorita la voy a sacar de aquí. Tengo cinco pedazos de estos. Aquí tengo tres huevos para empanizarlos. Harina, esta tacita de harina, la necesaria para que se empanicen. Sal. Aquí yo tengo esta sal. Voy a usar este aceite. Y aquí tengo para preparar la salsa. Aquí tengo chiles. Este chile es picoso, pero si no les gusta lo picante no se lo pongan. Pero a mí como me gusta que salga picante, yo le pongo este chile. Chile cayone. Y de este otro chile. Tengo cuatro chiles. Aquí tengo este chile. Chile California. Una cucharadita chiquita de orégano. Que es esta cucharadita, la más chiquitita, la más pequeña. Al igual, una cucharadita de pimienta molida. Aquí tengo dos dientes de ajo. Un pedacito de jengible. Y tres clavos. Dos jitomates rojos. Estos son para preparar la salsa. Todo esto lo voy a llevar a guisar. Para que salga más rica la salsa. Dorarlas en aceite. Aquí ya tengo la cazuela. Donde voy a dorar los chiles y los jitomates. Y los ajos. Todo lo que se va a dorar. Aquí voy a poner un poquito de aceite. Voy a poner los jitomates. Pero los voy a partir a la mitad. A los chiles nada más les voy a quitar su palito. Hasta les quité un poco de su semilla y su palito también. Pongo los ajos. El chile este lo voy a partir. A ver. Y a la que estén dorados los saco Les voy a poner un poco de agua Para que se suavicen Y luego después los voy a retirar de la lumbre Ya lo que se doren los chiles los saco de aquí Esperar que se cuecen los tomates y se doren Y los pongo para atrás para ponerles agua Para que se suavicen El chile está seco y se dora más rápido Para que no se vaya a quemar y se amargue la salsa Estasas también Y tres minutos más Para que se den los tomates Aquí el tomate también ya está Voy a poner los chiles para atrás para ponerles el agua Voy a poner también insensibles los clavitos El orégano Y la pimienta Y aquí pongo todo para atrás Y le pongo agua Dejala que se suavice Pero aquí ya le quito la lumbre Ya no lo dejo que siga Porque se va a quemar Aquí ya el fuego está apagado Aquí los voy a dejar unos 20 minutos Que se enfríen y se suavicen Para poderlos moler Aquí ya tengo el pescado Que le voy a poner sal Para poderlo empanizar Con los dos lados Ahora que voy a batir los huevos Y aquí ya está Ya que está así bien batido, vamos a ponerle el pescado. Aquí voy a poner la harina donde la voy a poner. Aquí primero el pescado lo paso por el huevo. Todos los voy a pasar por el huevo primero. Aquí que ya los pase por el huevo se los voy a poner aquí antes de meterlos a la harina. Aquí que ya está caliente el aceite. Aquí voy a pasar el pescado por la harina primero, que ya está aquí con el huevo. A pasarlo por la harina para ponerlo al aceite dorado. Aquí les muestro como lo pongo en la harina. Ya que está así todo por la harina, lo ponemos al aceite. Que esté a fuego bajito, para que no se vaya a quemar. Y se dore fácilmente. ¿Vale? 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 Aquí le damos unos tres minutos por cada lado. Luego lo volteamos. Luego lo volteamos. A fuego bajito. A fuego bajito. Así se dora. Si se le sube el fuego muy alto, se puede arrebatar y quemar. Ya que está dorado así por los dos lados, hay que sacarlo. Ya se enfriaron los jitomates y los chiles, ya los voy a poner a moler. Y le pongo un poquito más de agua. Un poquito de sal. Y aquí lo llevo a moler. Aquí ya tengo la cazola con un poco de aceite, para que se guise la salsa. Y aquí se la voy a poner. Aquí ya lo tengo molido. Aquí le voy a poner más un poquitito de agua a la licuadora, para quitarle toda la salsa. Aquí le pongo un poquito de su agua. Esperar que hirva bien. Y a lo que esté hirviendo bien, le pongo el pescado. Aquí que empezó a hervir. Aquí le pongo el pescado ya. Y lo dejo que hirva por unos tres minutos, nada más. Aquí lo tapo. Lo dejo que hirva por unos tres minutos. Aquí ya voy a servir el plato, para mostrárselos. Qué sabroso quedó. Queda muy rico este pescado, así, panizado. Salsa roja. Yo lo voy a acompañar con unas verduras cocidas. Y un arroz blanco. Y un arroz blanco. Aquí le pongo sus verduras. Miren que delicioso se mira. Aquí le voy a poner un poquito más de la salsa. Así quedó el pescado, panizado, en salsa roja. Bien sabroso. Bien sabroso. Si les gustó mi receta, denle like. Suscríbanse a mi canal, para ver más de mis recetas. Y gracias por mirar mi video. Y gracias por mirar mi video. Y gracias por ver más de mis recetas.